¿Qué es un mártir? Mártir significa testigo. Por tanto, dar testimonio de Jesús implica ser consecuente con la fe, incluso hasta dar la vida por ella. El cristiano no busca el martirio, pero éste puede acecharle en cualquier momento. El Espíritu Defensor garantiza al creyente que no estará solo en las dificultades y que recibirá la misma fortaleza que resucitó a Jesús. Ven, Espíritu Santo, y anima nuestros corazones vacilantes. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Jesús nos habla de que cuando venga el parácrito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido mi Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra de Dios. Palabra de Dios.